¡Suscríbete al canal! Por mensajería instantánea o si lo prefiere, puede entregarlo a alguna persona de su confianza como un compañero de trabajo. Para ingresar a este sitio puede hacerlo por www.owayfind.com Para que O-Way Find sepa cuáles son los correos que usted considera importantes, tiene que configurar su cuenta, indicar sus prioridades y señalar los nombres de sus contactos importantes. Otra manera es determinar qué palabras clave tiene que encontrar O-Way Find en el asunto o en el cuerpo del mensaje. Si necesita ser más específico puede utilizar los filtros del sitio. Recibir mensajes de texto o llamadas telefónicas dependerá de que los proveedores de su telefonía celular tengan soporte para O-Way Find. La página muestra una lista completa de los países y proveedores de telefonía. Para acceder al servicio que le brinda O-Way Find tiene que solicitar una invitación e incluir su correo electrónico en la página principal. El objetivo es que pueda tener un día más productivo, delegar la responsabilidad de revisar los correos electrónicos, saber que su día de trabajo solo será interrumpido ante la llegada de un mensaje prioritario. Una idea más que interesante y si se anima a probarlo puede hacerlo gratuitamente. Nos vemos en otra aventura por el Mundo Virtual de CMI. Buenas noches.